Estoy de acuerdo. Tener los precios de cremas, ¿verdad? Pero hablemos primero de comunicaciones, ¿te parece? Por eso los precios de cremas. Bueno, vamos con los precios de comunicaciones que enfrentará la antigua Guatemala este fin de semana. Palco 100 quetzales, tribuna 25, referencia 15 quetzales y general 10 quetzales para el juego contra el equipo Panza Verde. Porque es importante mencionar los precios por la logística que debe de cumplir la gente para el partido ante comunicaciones. Este es un juego que llama la atención. Este es un duelo interesante. Y hago un llamado a la comisión arbitral a que por favor midan más allá de las oportunidades a los árbitros que algunos quieren catapultar. Que si lo están haciendo bien, pues que bueno, pues pónganlos. Pero hay unos que la verdad lo están haciendo muy mal. Y estos partidos, principalmente de la parte de arriba, determinan mucho para estar o no estar en una posición mejor en la pelea por el título. O sea, hago un llamado a que en realidad hagan un estudio eficiente sobre quién reúne las condiciones para juegos que determinan mucho. Estoy de acuerdo. Como este. En serio. Porque para el partido de Antigua, Anteguasta, para mí el correcto era Mario Escobar Toca. Y sé que no solamente para usted, para nosotros y sé que para la mayoría, las personas que están en casa y conocen de fútbol y conocen cómo se maneja el arbitraje en Guatemala. Sí, porque es que yo no sé cómo lo miden. En serio no lo sé. Y si en algún momento tengo la oportunidad y me explican, a lo mejor y termino convencido de que lo están haciendo bien y que son ellos los que mandan al campo, esos son los árbitros, que no avalan las decisiones de quienes los ponen. Sí. Pero por lo pronto me parece que no es así. Y si me convencen en la forma en que ellos evalúan, entonces sí, pues está bien, pues. Entonces, pero desconociendo la forma cómo evalúan, pareciera que están tomando las decisiones no correctas en partidos que son de riesgo. Porque aquel que no haya estudiado que Antigua y Huasta tienen una particular manera de verse ya en el campo, tanto así que incluso Antigua está diciendo que a lo mejor y no va con las categorías 15 a jugar el fin de semana, pero aquí se ve razón, ante Huasta. O sea, si eso lo vemos nosotros y todos lo sabemos, ¿cómo ellos no pueden percatarse de eso? Sí, o sea, si es un tema delicado. Estoy de acuerdo con usted. Y hay otros que están... Ah, no, pero este siempre va porque pues no sé qué familia... O sea, hay muchas cosas que tienen que pulirse mejor ahí. Es un comentario positivo tratando de corregir las cosas, nada más.